Un momento, se entró, estamos listos. Partida en el clásico José María Vargas. Un poquito retrasado el caballo Backdown y el Veloz tal vez se viene al primer puesto. Entre tanto Moreco, Royal Flower, The Other y ahora Backdown por la parte exterior a buscar el segundo lugar. Detrás Andalershan, Escalafón, Vino Veritas. Está quedándose en el último lugar el caballo Leantong. Tal vez está dominando el clásico José María Vargas frente a nosotros. Domina tal vez en el segundo corre Royal Flower. En el tercero anda el caballo The Other, cuarto Moreco, quinto Backdown. Luego Anotershan, seguidamente lo está haciendo el caballo Escalafón Leantong. Penúltimo, Vino Veritas. Anda en el último lugar. 23, 4, quintos los primeros 400 metros. Tal vez con tres cuerpos en la punta en el José María Vargas del 90. El caballo Royal Flower corre en el segundo. En el tercero anda Moreco. En el cuarto lugar por la parte exterior de Other, muy contenido. Luego Backdown, detrás Andalershan, seguidamente Escalafón penúltimo. Vino Veritas, Leantong anda último. Recta de enfrente en el José María Vargas. Y tal vez sacó ahora cinco cuerpos en el primer lugar. La pelea es para el segundo entre el caballo Royal Flower que ataca por la parte exterior. Y por dentro Moreco, entre tanto The Other, corre a unos 15 cuerpos en el cuarto. En el quinto, Backdown. Luego por la parte interior avanza el caballo de Other. Detrás quedó Vino Veritas con Escalafón y Leantong sigue en el último lugar. 1, 13, 3, los 1200. Tal vez con cinco cuerpos en la punta. Moreco corre en el segundo. En el tercero Royal Flower. En el cuarto lugar está avanzando el caballo de Other. Luego Backdown, seguidamente está avanzando por dentro el caballo de Other. Cuando se acercan a la última curva. Tal vez dominando en unos 40 a la milla. Tal vez dominando el clásico José María Vargas. Entre tanto en el segundo lugar está avanzando Royal Flower. Y también trata ahora de aproximarse por dentro el caballo. Backdown entran en la recta final. Tal vez adelante en el clásico José María Vargas. Backdown corre mucho. Peligoso Backdown por la parte exterior. Tal vez está parando. Backdown, aunque es extraño, viene volando por la parte exterior de la cancha. Tal vez domina, pero Backdown corre mucho por la parte exterior. Y pasa Backdown a dominar el clásico. Tal vez reacciona, pero ya pasó a ganar Backdown el clásico. Les gana Backdown número 9. Ganó Backdown. 51 a ganador. Segundo tal vez. Tercero de Inoveritas. En el cuarto está arribando Escalafón. Quinto Royal Flower. Luego Another Chang, Moreco. De Other último. El caballo le anto.